La Hacienda de Nocturne La Hacienda de Nocturne Hasiko gara geure ibilbilia Gaur, irala, eskurze, tarrekalde ¿Los pasos? ¡Bagoas! ¿Los pasos bien? ¿Los pasos bien? ¿Los pasos bien? Estamos con un proyecto piloto de ayudar a la gente, gente mayor fundamentalmente, de manejo de nuevas tecnologías y a ver si somos capaces de extender eso al resto de centros. Dígame, dígame. Menudo a lo que nos hiciste aquí. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Desde Basurto hasta Túnel. Es una maravilla ahora. Sí. ¡Gracias!